Jaime Balmes, el protestantismo comparado con el catolicismo en sus relaciones con la civilización europea. Capítulo I. Naturaleza y nombre del protestantismo. 1842. En medio de las naciones civilizadas, un hecho muy grave. Por la naturaleza de las materias sobrequeversa, muy trascendental. Por la muchedumbre, variedad e importancia de las relaciones que abarca, interesante en extremo. Por estar enlazado con los principales acontecimientos de la historia moderna, este hecho es el protestantismo. Ruidoso en su origen, llamó, desvíe luego la atención de la Europa entera. Sembrando en unas partes la alarma y excitando en otras las más vivas simpatías. Rápido en su desarrollo, no dio lugar siquiera a que sus adversarios pudiesen ahogarle en su cuna. Y al contar muy poco tiempo desde su aparición, ya dejaba apenas esperanza de que pudiese ser atajado en su incremento ni detenido en su marcha. Engreído con las consideraciones y razonamientos, tomaba bríos su osadía y se acrecentaba su pujanza. Exasperado con las medidas coercitivas, o las resistía abiertamente, o se replegaba y concentraba para empezar de nuevo sus ataques con más furiosa violencia. Y de la misma discusión, de las mismas investigaciones críticas, de todo aquel aparato erudito y científico que se desplegó para defenderle o combatirle, de todo se servía tonto de vehículo para propagar su espíritu y difundir sus máximas. Creando nuevos y pingües intereses, se halló escudado por protectores poderosos. Mientras, convidando con los más vivos alicentes todo linaje de pasiones, las levantaba en su favor, poniéndolas en la combustión más espantosa. Echaba mano alternativamente de la astucia o de la fuerza, de la seducción o de la violencia. Según a ello, se brindaban las varias ocasiones y circunstancias. Y, empeñado en abrirse paso en todas direcciones, o rompiendo las barreras o salvándolas, no paraba hasta alcanzar en los países que iba ocupando el arraigo que necesitaba para asegurarse estabilidad y duración. Logróle así, en efecto, y a más de los vastos establecimientos que adquirió y conserva todavía en Europa, fue llevado enseguida a otras partes del mundo. E inoculado en las venas de pueblos sencillos e incautos. Para apreciar en su justo valor un hecho, para abarcar cumplidamente sus relaciones, deslindándolas como sea menester señalando a cada una su lugar, e indicando su mayor o menor importancia, es necesario examinar si sería dable descubrir el principio constitutivo del hecho, o al menos, si se puede notar algún rasgo característico que pintado, por decirlo así, en su fisionomía, nos revele su íntima naturaleza. Difícil tarea, por cierto, al tratar de hechos de tal género y tamaño como es el que nos ocupa, ya por la variedad de los aspectos que se ofrecen, ya por la muchedumbre de relaciones que se cruzan y enmarañan. En tales materias, amontonanse con el tiempo un gran número de opiniones, que, como es natural, han buscado todos sus argumentos para apoyarse, y así se encuentra el observador con tantos y tan varios objetos que se ofusca, se abruma y se confunde, y si se empeña en mudar de lugar por colocarse en un punto de vista más. A propósito, haya esparcidos por el suelo tanta abundancia de materiales que le obstruyen el paso, o cubriendo el verdadero camino, le extravían en su marcha. Con sólo dar una mirada al protestantismo, ora se le considere, en su estado actual, ora, en las varias fases de su historia, siéntese desde luego la suma dificultad de encontrar en él nada de constante, nada que pueda señalarse como su principio constitutivo, porque incierto en sus creencias las modifica de continuo y las varía de mil maneras, vago en sus miras y fluctuante en sus deseos, ensaya todas las formas, tantea todos los caminos, y sin que alcance jamás una existencia bien determinada, sigue siempre con paso mal seguro nuevos rumbos, no logrando otro resultado que enredarse en más intricados laberintos. Los controversistas católicos le han perseguido y acosado en todas direcciones, pero si les preguntáis con qué resultado, os dirán que han tenido que habérselas con un nuevo proteo, que próximo a recibir un golpe eludía cambiando de forma. Y en efecto, si se quiere atacar al protestantismo en sus doctrinas, no se sabe a dónde dirigirse, porque no se sabe nunca cuáles son éstas, y aún el propio lo ignora, pudiendo decirse que bajo este aspecto el protestantismo es invulnerable, porque invulnerable es lo que carece de cuerpo. Esta es la razón de no haberse encontrado arma más a propósito para combatirle que la empleada por el ilustre obispo de Moore. Tú varías, y lo que varía no es la verdad. Arma muy temida por el protestantismo, y por cierto, digna de serlo, pues que todas las transacciones que se emplean para eludir su golpe solo sirven para hacerle más certero y más recio. ¡Qué pensamiento tan cabal el de grande hombre! El solo título de la obra debió hacer temblar los protestantes es la historia de las variaciones, y una historia de clones es la historia del error. Esta variedad, que no debe mirarse como extraña en el protestantismo, antes sí como natural y muy propia, al paso que nos indica de él no está en posesión de la verdad. Nos revela también que el principio que le mueve y le agita no es un principio de vida, sino un elemento disolvente. Hasta ahora siempre se le ha pedido en vano que asentase en alguna parte el pie y presentase un cuerpo uniforme y compacto, y en vano será también pedírselo en adelante, porque vano es pedir asiento fijo a lo que está fluctuando en la vaguedad de los aires. Y mal puede formarse un cuerpo compacto por medio de un elemento que tiende de continuo a separar las partes, disminuyendo siempre su afinidad y comunicándoles vivas fuerzas para repelerse y rechazarse. Bien se deja entender que estoy hablando del examen privado en materias de fe, ya sea que para el fallo se cuente con la sola luz de la razón o con particulares inspiraciones del cielo. Si algo puede encontrarse de constante en el protestantismo es este espíritu de examen. Es el sustituir a la autoridad pública y legítima el dictamen privado. Esto se encuentra siempre junto al protestantismo. Mejor diremos en lo más íntimo de su seno. Este es el único punto de contacto de todos los protestantes, el fundamento de su semejanza, y es bien notable que se verifica todo esto a veces sin su designio, a veces contra su expresa voluntad. Pésimo y funesto, como es semejante principio, si al menos los corífeos del protestantismo lo hubieran proclamado como seña de combate, apoyándole en pero siempre con su doctrina, y sosteniéndole con su conducta, hubieran sido consecuentes en el error, y al verlos caer de precipicio en precipicio, se habría conocido que era efecto de un final sistema, pero que bueno o malo era al menos un sistema. Pero ni esto siquiera, y examinando las palabras y hechos de los primeros innovadores, se nota que, si bien echaron mano de ese funesto principio, fue para resistir a la autoridad que los estrechaba, pero por lo demás nunca pensaron en establecerle completamente. Trataron sí de derribar la autoridad legítima, pero con el fin de usurpar ellos el mando, es decir, que siguieron la conducta de los revolucionarios de todas clases, tiempos y países, quieren echar al suelo el poder existente para colocarse ellos en su lugar. Nadie ignora hasta qué punto llevaba Lutero su frenética intolerancia, no pudiendo sufrir, ni en sus discípulos, ni en los demás la menor contradicción a cuanto le plugiese a él establecer, sin entregarse a los más locos arrebatos, sin permitirse los más soeces dicterios. Enrique VIII, el fundador en Inglaterra de lo que se llama Independencia del Pensamiento, enviaba al caldazo a cuantos no pensaban como él, y a instancias de Calvino fue quemado vivo en Ginebra Miguel Cervet. Llamó tan particularmente la atención sobre este punto porque, me parece muy importante el hacerle, el hombre es muy orgulloso, y al oír que se deja como sentado ante los novadores del siglo XVI proclamaron la independencia del pensamiento, sería posible que algunos incautos tomaran por aquellos corífeos un secreto interés, ni brindó sus violentas peroratas como la expresión de un arranque generoso y contemplando sus esfuerzos como dirigidos a la vindicación de los derechos del entendimiento. Sépase, pues, para no olvidarse jamás, que aquellos hombres proclamaban el principio del libre examen sólo para escudarse contra la legítima autoridad, pero que enseguida trataban de imponer a los demás el yugo de las doctrinas que ellos se habían forjado. Se proponían destruir la autoridad emanada de Dios y sobre las ruinas de ella establecer la suya propia. Doloroso es verse precisado a presentar las pruebas de esta aserción, no porque no se ofrezcan en abundancia, sino porque si se debe echar mano de las más seguras e incontestables, hay que recordar palabras y hechos que si cubren de opropio a los fundadores del protestantismo, tampoco es grato traerlos a la memoria, porque al pronunciar tales cargos la frente se ruboriza y al consignarlos en un escrito parece que el error se ensancha. Mirado en globo el protestantismo, sólo se descubre en él un informe conjunto de innumerables sectas, todas discordes entre sí y acordes sólo en un punto. Ellos protestan contra la autoridad de la iglesia. Esta es la causa que sólo se oigan entre ellas nombres particulares y exclusivos. Por lo común, sólo derivados del fundador de la secta y por más esfuerzo que hayan hecho, no han alcanzado jamás a darse un nombre general, expresivo al mismo tiempo de una idea positiva, de suerte que hasta ahora sólo se le denominan a la manera de las sectas filosóficas. Luteranos, calvinistas, suinglianos, anglicanos, socinianos, arminianos, anabaptistas y la interminable cadena que podría recordar. Sus nombres, que muestran plenamente la estrechez y mezquindad del círculo en que se encierran sus sectas, basta pronunciarlos para notar que no hay en ellos nada de genialidad y nada de grande. A quien conozca medianamente la religión cristiana, parece que esto debería bastarle para convencerse que estas sectas no son verdaderamente cristianas. Pero lo singular, lo más notable, es que ha sucedido con respecto a encontrar un nombre general. Recorred su historia y veréis que tantea varios, pero ninguno le cuadra en encerrándose en ellos algo de positivo, algo de cristiano. Pero al ensayar uno como recogido al acaso en la dieta de espira, uno que en sí propio lleva su condenación, porque repugna al origen, al espíritu, a las máximas, a la historia entera de la religión cristiana, un nombre que nada expresa de unidad ni de unión es decir de aquello que es inseparable del nombre cristiano. Un decir, nada de envuelve ninguna idea positiva, que nada explica, nada determina al ensayar este, se le ha ajustado perfectamente, nada explica. Todo el mundo se lo ha adjudicado por unanimidad, por aclamación y porque era el suyo, protestantismo. En el vago espacio señalado por este nombre, todas las sectas se acomodan. Todos los errores tienen cabida. Dejáis por ello de ser protestantes porque todavía protestáis contra la autoridad de la iglesia. Es ese un espacio tan anchuroso del que apenas podréis salir por grandes que sean vuestros extravíos. Es todo el vasto terreno que descubrís en saliendo fuera de las puertas de la ciudad santa. ¡Gracias! ¡Gracias!